¿Deseas proteger tus instalaciones con un acabado de alta durabilidad? ¿Necesitas un recubrimiento de alto desempeño que tenga excelente resistencia para tu proceso? Comex cuenta con un recubrimiento epóxico autoimprimante, es decir, que se aplica directamente a la superficie, que puede ser metal o piso de concreto. Es el recubrimiento Comex E10. El E10 es un recubrimiento epóxico de altos sólidos de dos componentes. Este acabado puede ser usado para proteger acero, superficies terminadas de mampostería, pisos de concreto, superficie exterior e interior de tanques, tuberías y superficies expuestas a ambientes marinos, como por ejemplo, plataformas petroleras. Provee excelente protección contra la corrosión del acero expuesto a derrames, salpicaduras y vapores de productos químicos, así como agua dulce y salada. Resistente a derrames y salpicaduras de ácido y alcal y diluidos, así como hidrocarburos aromáticos, detergentes y sales. El recubrimiento E10 viene en colores blanco, negro y toda una gama de 52 colores, gracias al sistema tintométrico industrial, únicamente en tono brillante. Viene en presentaciones de 4 y 19 litros. Bien, ahora veamos qué materiales y productos necesitamos para su aplicación. Plasti-protector Cinta azul Espátula Cepillo de alambre Mascarilla para solventes Goggles Guantes resistentes al solvente Pistola de aspersión Tíner Estopa Una pala de madera o plástico Lija para metal Además, por el lado de la seguridad, siempre es conveniente ponerse gogles, guantes resistentes a solventes, mascarillas para solventes, overall y zapato industrial. En caso de aplicarse en un lugar cerrado, se recomienda ventilar bien el área. Si el trabajo se realiza en áreas elevadas, es obligatorio el uso de arnés y línea de vida. Se debe utilizar una escalera en buen estado y andamios seguros. Muy bien, una vez determinada la superficie que se va a cubrir con el E10, procedemos a preparar el área. Se enmascara el piso o zonas cercanas para evitar ensuciarlas. Se utiliza de preferencia plastiprotector o, en su caso, papel o periódico. La superficie debe estar libre de polvo, grasa y partículas sueltas. Recuerda que es muy importante evaluar previamente la superficie antes de iniciar la preparación, ya que esta etapa determina el correcto desempeño y durabilidad del sistema, así como de la apariencia final. Para esta superficie en particular, se deben eliminar las rebabas en los puntos de soldadura con un cepillo de alambre. Se lija el área con lija para metal. Se limpia la superficie utilizando el solvente y un trapo de algodón o estopa. El tíner es muy útil para remover óxido. Se incorpora el reactivo y el endurecedor. Se mezclan en una proporción de 1 a 1. Se deja reposar entre 5 y 10 minutos la inducción para que el catalizador lleve a cabo su función. Rebajamos el preparado con solvente E para epóxidos. Con pistola de aspersión se aplica una capa de primario para que el recubrimiento cubra y se adhiera bien. Para una segunda mano, se debe aplicar tan pronto la capa base esté seca al tacto, pero aún suave. Además de la durabilidad y resistencia que ofrece el E10, permite una limpieza rápida y fácil, gracias a que deja un acabado brillante y terso. Su gran resistencia a productos químicos permite un bajo mantenimiento, logrando con esto reducir costos.